Y el jefe del gabinete ministerial, Alberto Taro, la ratificó también su confianza en el ministro del Interior, Víctor Torres, pese a las denuncias y los cuestionamientos que hay por la salida de altos funcionarios y los cambios en la Policía Nacional. Según la constitución política del Estado, el presidente del Consejo de Ministros es quien propone a los ministros si la presidenta toma la decisión y así ha ocurrido en el caso del ministro del Interior. De otro lado, nosotros en el gobierno hemos tomado la decisión de mirar hacia adelante. El general Sanabria, el nuevo comandante general de la Policía, tiene nuevos retos, el señor ministro del Interior también, y lo que acá cuentan o van a contar van a ser los resultados. Y van a haber resultados muy pronto, no solamente en la lucha contra la criminalidad organizada, que ahora es transnacional, que es el enfoque que en el gobierno le hemos dado y por eso a iniciativa del Perú se reunieron hace poco los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Defensa del Interior de los cuatro países de la región andina. Y sobre todo, de manera muy concreta, yo quiero ratificar la confianza del ministro del Interior y también ratificar la necesidad de que se cumplan metas, que se cumpla la estrategia de Perú Seguro y podamos tener anuncios muy importantes.